Ah, videocine, es como la empresa que trae películas y que crea películas en México, o sea, es grande, no estamos hablando de cine papacitos films, no, estamos hablando de una empresa grande Ah, ok, no es director, es productor ¿Vieron? Hasta se protegió con la mano, me habló una semana antes, se protege, se tapa la boca, no quiero decirlo, o sea, todo su cuerpo está, incluso ahorita, como está ahorita la foto, se ve que está preocupada, ve la mirada, ve como los ojitos se le hacen chiquitos, como si quisiera llorar, ¿sabes? Entonces, está siendo honesta, y esto que les estoy diciendo no se puede actuar, chicos, chicas, esto que les estoy diciendo no se puede actuar, el cuerpo, el cuerpo y la comunicación verbal, después de un tiempo, tu cerebro deja de estar entendiendo que estás actuando y empieza a sacar información correcta Entonces, todo lo que estamos viendo aquí, es natural, está ocurriendo en el momento Porque, como actriz tienes que estar mandando material, tu currículum y foto Mi nombre es Dana Ponce Ah, chinga, ¿qué pasó? Hasta aquí llegó el video, a la madre Necesito... Ok, necesito el video original Denme un segundo, porque no tenemos el video original Ay, no, ¿qué está pasando? Aquí está, lo siento, chicos y chicas Ok, espérenme un segundo, que esto está muy grande No, espérate, ah, ¿qué hice? Como lo mencionaba en el video, se cortó Ah, ok, ya entendí Instagram no permite subir videos de una duración más larga de un minuto Ok, déjenme entonces yo resolver esto de alguna manera Porque esto es un problema mío de producción Ok No, ¡Dios mío! Bueno, pues estamos en vivo, ¿no? Ustedes saben que cuando estamos en vivo tenemos estos pequeños desmadres en mi vida ¿Por qué no? ¿Por qué no? That's life Ustedes van a ver todo mi trabajo de producción aquí enseguida Miren qué belleza esto, miren qué belleza Resolviendo en vivo, chinga Como debe ser ¡Como debe ser! Ahí está Perfecto, no sé si aquí se vaya a ver bien Más o menos se ve bien Más o menos, más o menos, más o menos Aquí Salama resolviendo todo en vivo Porque ustedes, ustedes merecen calidad, chinga Dejemos esto así ¡Uy! Ahí está Por si queremos ve algo más grande Y mientras lo vemos aquí en chiquillo Y ahora sí, ¿eh? Eh, ya puedo ponerle pausa con el mouse Genial Ok, vean cómo Cómo cuando habla Cierra las manos Y automáticamente cierra las piernas Como una manera de decir Necesito protegerme Totalmente mi genitalidad Está protegida La vergüenza tanto que protege hasta su genitalidad Chécalo Y es la segunda vez Es lo que te quiero decir O sea, en el primer video Hasta se le cortó, ¿no? Como que no lo pude decir Todo esto Y en este segundo video Está actuando exactamente igual Lo que nos habla de congruencia Y donde hay congruencia Podemos decir que hay verdad Yo tenía una lista Déjeme ver si puedo echar para atrás Mira, por favor Ahorita las manos Fíjate en sus manos Pero sigo con la Con lo que venía diciendo Ahí ¿Quieres cerrar las manos Para apoyarse Para darse este apoyo que necesita? Yo tenía una lista Y Se empieza a subar la pierna ¿No? Como de Vamos por lo bueno Correos A A los que tenía que mandar mi material Como actriz Que en este caso son el currículum Y Unas Fotos de Un book, ¿no? Actoral Estoy muy nerviosa ¿Vieron cómo se está muy nerviosa? La respiración agitada Se le está cortando la voz No le alcanza El aire de la voz ¿No? La mirada hacia abajo Porque La vergüenza, cabrón Esto Es más difícil Transmitir en vivo Que grabar Y editar Vean la preocupación de su rostro Está cabrón Si, si es más difícil Grabar en vivo Si, si es más difícil Porque tienes que estar viendo Y leyendo Lo que la gente Te puede estar diciendo Te pones en riesgo Te pones en vulnerable Ante los en vivos Aquí porque Ustedes saben que Allá me viene valiendo Absolutamente pepino Pero si no estás acostumbrado A redes sociales Y la violencia Que puede haber en redes sociales Está cabrón hacer esto Vean la vergüenza Vean el rostro La tensión muscular Está cabrón Y esa tiene 96 mil views O sea Está cabrón Yo envío Mi material A Se abraza ¿No? Envío mi material Y se tiene que abrazar Otra vez Necesita apoyarse Apreta fuerte sus manos Él trabaja en videocine Está ubicada en Coyoacán En una En un lugar hermoso Con unos jardines impresionantes Y entonces Recibo la única llamada Con esperanza Vean como Hasta se echa para atrás ¿No? O sea Es tan fuerte Lo que te va a contar Que el empujo Su cuerpo se va hacia atrás Como de No lo digas No lo hagas Esto nos va a joder La existencia La esperanza De lograr tener Pues un trabajo Quedar en En algún lugar Con los La posición que acaba de decir Abrir las piernas Y ponerse hacia el frente Es Lo voy a enfrentar ¿Ok? Eso también habla De cómo Esta mujer Se metió Este güey se metió Con alguien equivocado O sea De todas las mujeres Con las que ha Ha intentado abusar Posiblemente Porque hasta que No lo demuestra la ley No podemos decir nada Se metió Con la equivocada Se metió Con la que Si se chapa Adelante ¡Suscríbete!